Hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Monroy y bueno, pues les voy a platicar, de hecho, es un programa exclusiva, es un medio que quiero tanto, mi disco, mi próximo disco, mi segundo disco, se va a llamar Todo Cambia y bueno, pues ya estamos terminando de grabarlo, va a estar en iTunes, espero que en mayo, les voy a dar obviamente una entrevista a ustedes, les voy a mandar a ponerse el sitio porque siempre me han apoyado y porque es que me quiero mucho. También a ti, Dani. Sí, es corte de rock y pues la verdad ya son canciones muy, cambian mucho, tenía en el otro disco a Enjambre como productores, en este disco voy a tener a Vladimir Suárez que es un gran productor, que trabaja mucho con Sony y hace muchos discos para apoyar causas nobles, entonces este disco trae otro sello, Enjambre son maravillosas y también Vladimir, entonces ya como que es una escuelita para mí todo esto, les va a gustar y vienen canciones mucho más power, una energía muy cañona y van a tener privilegio de verdad.